Hola a los Jorge, acá son estas noticias que son difíciles de digerir, es otro tipo de violencia y para los que no tienen ningún tipo de defensa, esta criatura de 7 meses, nos enteramos la semana pasada que terminó muriendo por las lesiones que se generaron en el seno de su familia la madre y el padre están detenidos este es un comercio, uno de los comercios, kioscos, despensas que tenía la pareja acá en la zona de Alta Acorda estamos en Tucumán y Frey León Torres pero a pocas cuadras de acá también hay otro local que era de esta pareja han iniciado una especie de oración durante las últimas horas del fin de semana toda la fachada del comercio, como ustedes verán, está con la carita de esta criatura con velas, con flores y con un pedido de justicia porque esto había un antecedente si, había, él ingresó la semana pasada, dicen que entró con el hombro desbloqueado entró con moretones, con el dedito quemado y nosotros pedimos, queremos que no se quede en la nada esto queremos justicia por Joaquín, es lo único nos llaman la policía, el abuelo y porque dice que nosotros le queremos quemar el negocio nada que ver, usted está viendo que es todo pacífico prenda de velas, unas oraciones y nada más pedimos justicia por el bebé, nada más mañana van a organizar una marcha acá porque hay otro comercio que también es de la familia sí, acá en López de Vega, entre Tucumán, López de Vega y Quevedo este es el otro local, donde de ahí va a salir la marcha a las 7 de la tarde vamos a pasar por acá, por León Torres y Tucumán prendiendo velas y después se va a dirigir por León Torres bajamos por Fragueiro hasta la Plaza Rivadavia muchas gracias lo más grave de este caso es que a principio de enero cuando la criatura apenas tenía 5 meses o menos quizás ya se había presentado a la guardia de un hospital no está claro si fue el infantil o el de niños se cree que por cercanía debe ser el infantil acá muy cerca de Alta Córdoba donde estamos ahora, muy cerca de la cancha de instituto ahí ya había antecedentes de lesiones que no correspondían a un accidente doméstico sino que era algo más entonces lo que se están preguntando los vecinos es qué hizo, qué hicieron las autoridades si se activaron los protocolos como se activaron esta vez cuando lo llevan a la guardia la semana pasada los médicos que reciben la criatura advierten la existencia de lesiones que corresponden a hechos de violencia y automáticamente presentan la denuncia y le avisan al fiscal de violencia familiar si esto se hizo en enero ¿por qué no se hizo nada? y esta criatura siguió en manos de esta pareja que hasta ahora son los principales sospechosos de su muerte mañana va a haber una marcha todavía no se le ha tomado indagatoria a la tarde hablamos con el abogado del papá no comparten defensa la madre y el padre el abogado del padre decía esto a los micrófonos de Telenotche no tenemos mayor información de la fiscalía porque todavía el protocolo de la necropsia no ha sido informado a la fiscalía yo estuve esta mañana y están esperando eso para poder fijar los hechos y poder proceder a la declaración de él mientras tanto estamos aguardando bueno, insistir sobre el informe que tiene que dar de la autopsia ¿Usted se ha podido entrevistar con él? me entrevisté el día viernes porque después se lo trasladaron a Bower el día sábado ¿tiene conocimiento de alguna versión de él? no, él a mí lo que me refirió en su momento hemos sido muy cautos porque estábamos esperando si el bebé evolucionaba o no él dice que él estuvo con el bebé que estaba durmiendo y bueno, después cuando vino la señora se despertó el bebé y bueno, comenzó a convulsionar inmediatamente lo trasladaron al hospital infantil y bueno, y de allí después derivado a la concagua eso es todo a lo que él me refiere hasta ese momento el bebé todavía estaba con vida pero más de eso ya tengo que ir a entrevistarlo a Bower ya para escuchar bien su versión y ver a dónde estamos jurídicamente o dónde estamos parados ¿Tiene conocimiento usted de alguna denuncia anterior de alguna pareja, expareja o de esta misma mujer? no, no 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 no